Hola que tal aquí de RK Darker en un nuevo video de Micra en la serie de mods 3 y bueno madre mía, madre mía, uy perdonad el tiempo que ha pasado venga sin subir ni la serie de mods ni hostias madre mía ya me hacía hombre ya me hacía especial ilusión regresar a este mapa regresar prácticamente a este mapa pero en fin o sea vamos a quitarnos primero esto del bibliocraft que lo hice, bueno me lo puse para hacer esto el portapapeles que bueno prácticamente pues nos va a tener lo que viene siendo actualizadas las tareas que voy a estar haciendo por ejemplo explorar las minas lo que falta conectar el sistema que es esta basura extenderlo que es precisamente pues eso extender este sistema o sea prácticamente meterle más me drives más cosas pues que más hacer el reactor nuclear que bueno no me acuerdo creo que esa cosa ya la tengo por ahí guardada no me preguntéis donde que no me acuerdo pero la tengo por ahí hacer el gilipollas pues eso bueno eso lo hago a diario cada episodio hacer más comida que por cierto la tengo repetida aquí abajo ni la había visto listo seguir los procesos bueno los procesos habituales no para poder seguir la serie visitó el twilight forest que eso ya lo hicimos pero no es que lo haya grabado bueno creo que si lo grabé pero no se subió bien automatizar la forja que es lo que vamos a hacer hoy así que hombre vamos a iniciar antes de que se nos ponga se nos pongan rechulonas las cosas vale vale pues eso como no había estado prácticamente en lo que viene siendo este este mapa pues tengo unas cuantas cosas aquí abetebóricas no así que lo que vamos a hacer es en el dado caso que no tengamos nada dentro que obviamente tiene que haber líquidos por todos lados a ver bueno voy a tener que sacar esto a la manera vaquera porque no me convenzo vale va pues vamos a quitar los faucets estos vale por la sencilla razón de que estos faucets ya no me interesan ¿por qué? o porque ya no me interesan así de sencillo vale fuera esto ya no crece vamos a agarrar un poco de algodoncete vale eso del towncraft vale lo que tendríamos que hacer ¿se puede bajar más el sonido? si se puede gracias ¡ay dios! ¡ay dios! a ver vamos a meter esto de algodón por aquí ¿vale? perfecto pero esos son shears que esas me las encontré hace ya un rato ay a ver last ten arena roca me lo debería de poner en inglés pero bueno es que las traducciones son bastante feotas bueno son bastante feotas y son mías intenso ¿sabes? pero vale comprendo mis estupideces a ver veamos 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 ¿qué vamos a hacer? vale ya vamos a hacer ¿cómo se llaman estas? ¿items? no fluid fluiductos o algo así efectivamente estas basuras vamos a hacer esto pero en lugar del hardener class vamos a utilizar plomo y copper así que vamos a agarrar esto ¿dónde hay plomete? aquí hay plomete hombre que no es que nos vayamos a llevar tanto fluiductos sí creo que sí es un fluiduct y después necesitamos los item duct item dp pipe item duct esto con tin vale o vale otros no aquí sí van a hacer más porque van a estar como van a estar conectadas más cosas lo voy a tener que amplificar me la voy a llevar de todos modos hostias ¿qué estoy haciendo? ahí a ver si con eso la llave creo que la llevo encima no no vea no uy dame vale eso no me interesa de momento no es por aquí es por acá vale hostias que ya se ha hecho de noche ¿en serio? wow va vamos a hostia no 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 la expansión thermicam vale no hay manera de separar estos ¿verdad? porque no quiero no quiero que se junten un servo tiene un día que están instalados para tal pimpa no sé cuantos es por esto que no los ponía juntos coño ya recuerdo ya recuerdo por qué no los ponía juntos amigo o vale vamos a vamos a quitar este voy a quitar esto vamos a ponerlo aquí a ver si a ver si no se me jode todo el líquido que tengo ahí dentro esperemos que no al principio perfecto vale ponemos eso ahí necesito mi pala que no la tengo por alguna razón extraña ponemos esto aquí y esto aquí listo vale ahora lo que vamos a hacer pues eso va a ser conectarlos por debajo a lo cual pues vamos a ir por nuestra para o bueno vamos a agarrar esta bueno todavía todavía está en paz ¿no? madre mía madre mía a ver vamos a empezar a automatizar esto porque es que en serio ah por cierto vamos a nuestro modo murcié galo murcié galo horn horn vamos a bajarla uno más vale que quede claro a ver es esta uno el segundo y luego es el segundo un dos tres cuatro se supone ¿no? entonces sería este este uno dos un 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 tres cuatro aquí arriba debería estar el estaba del otro lado carajo bueno vamos a tapar esto vamos a meter fluiductos por aquí uff dios tío ¿me van a hacer falta en serio? joder qué mal rollo a ver vamos a ponerlos en modo extracción también para que no jodan tanto vamos a poner ahí una palanquita y bueno de aquí ¿quién? ¿dónde? ah lo siento ¡hostias! lo siento no te vi pero ahora que ya te he visto pues eso te voy a dar pa'l pelo va a ver vamos a bajar por aquí dos más tal aquí ahí está para arriba vamos a entrar por aquí y bueno este lo tapamos también vamos a por un más item dukes que bueno los pude haber hecho allá afuera pero pues soy gilipo ya ¿sabéis? ¿sabéis? va con eso con eso si no me basta pues ya tengo ahora sí más para para meter palancas ¿tengo? tengo que si tengo hombre dos vamos a llevarnos todas las las palancas estas aquí no tengo piedra ¿verdad? no no pero tengo a montones no aquí no esto es mármol tengo a montones por acá así que vámonos para acá primero que nada necesito una dos tres cuatro cinco seis seis y hablando del rey de Roma vale vamos a poner vamos a poner estos por una sencilla razón cuatro tres no aquí ya le ya le he cagado a ver porque primero los debía haber puesto así y después salir yo perfecto eh giliwi que estos les debería les de bueno a estos de aquí abajo les voy a poner un servo fijaos lo que os digo les voy a poner un servo para no estar liado servo este de aquí vale hierro cristal y preston joder cuatro bueno un dos tres hombre lo he hecho bien eh a la primera no me la creo ni yo a ver eh ignorado siempre activo siempre activo no eso ahí hostias no tú quédate ahí por abajo mejor vea efectivamente vamos a quitarnos la tierra de encima que no tenga nada que ver con la preston y por último este va a ser el jodido a ver no espero que no en principio espero que no vale que no se me vaya a mezclar con nada va listo en principio como aquí es una tubería bastante intensa van a estar dando vueltas y van a entrar aquí pero en principio debería funcionar vale en principio lo cual nos dejaría nada más con cuatro palancas un dos tres cuatro o tres más bien porque una va a ir aquí en medio una no una necesito que vaya por aquí la cual creo que no va a poder ser el caso verdad verdad la tengo que poner aquí espero que no me afecte con lo de la smelter y porque como me afecte la hemos liado pero pardísima así os lo digo a ver pues vale vamos a poner que tengo hasta aquí abajo alumita que creo que es uno nada más verdad pues eso vamos a vale en principio vale vamos a quitar de momento este vale de momento quitamos este y vamos a sacar la alumita que quede bueno no hay alumita aquí no hay alumita lo cual quiere decir que bueno metro lío a ver entonces entonces como ya tenemos entonces vamos a sacar alumentum que bueno tengo para un par de bloques y tal pues vamos a empezar ¿no? hombre que vaya sacando bloques se los voy comiendo perfecto bien, bien, bien joder damn son ok 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 7 lingotes y un nugget vamos a sacarlo esto aquí ok ¿qué acabamos de ver? ha sacado nos ha sacado unos cuantos bloques de como 4 o algo así ¿no? de aluminio y en sí seguramente es todo esto a lo mejor eran unos 9 unos 9 lingotes pero me los ha dividido en las dos visings lo cual pues eso voy a tener que perder un poquito de alumiento la verdad molten alumite obsidiana diastro no me jodas joder joder espera ¿qué cojones me está sacando ahorita ¿hierro? no nada molten iron según ajá vale molten alumite esto de alumita al parecer no es no es que digamos que tenga mucho así que lo vamos a quitar y lo vamos a volver a poner por una sencilla razón porque sí vale ahora si comemos hoy mejor vale lo que estoy pensando en hacer es quitar las las bacines estas y poner más este las casting tables por una sencilla razón aquí ya perdí un montón de obsidiana que quede que quede claro eso es lo que me jode perder perder materiales pero bueno en fin vale vamos a meter un poquito de esto va vamos a poner eso ahí que en principio con esto y si lo activo en principio se supone que cada uno de estos es una es un es un cast de estos y por cierto cuánto le faltará esto una pepitilla puede ser lo que estaba por allá vale no tengo una pepitilla de obsidiana por ahí yo que sé que me la hayan soltado o algo por el estilo obsidian nugget los nuggets por ahí nada por acá pero obsidiana de esa normal nada dios en serio pues no tengo no tengo nuggets de obsidiana de esa hombre un lingote nada más bueno puedo hacer con esa obsidiana vale es que sería perder un nugget pero bueno a ver pues vamos a aluminum brass en principio si activo esto aquí vale y ya tengo dos más tv wonder ¿no? bueno en principio que no han llegado ahí están se tardan un poquito en llegar precisamente por lo de la vuelta esa extraña que hay aquí abajo pero llegan no os creáis que no vale voy a quitar de momento ¿cuál? ¿qué quito? ¿qué quito tío? voy a quitar esta de momento porque estoy segurísimo estoy segurísimo de que se va a venir por acá y este otro vale me haría falta otro de aluminum brass vale oh quimby vamos a dejar esto aquí vamos a dejar esto también y vamos a ir a dejar las cosas vale dejamos esto aquí todo esto por acá eso debería de comprimirlo ya de una buena vez toda esa piedra que tengo ahí porque hombre como quiera que sea es un desperdicio de espacio y comprimida pues gastas menos a ver vamos a dejar los palitos por aquí el cristal por acá esto aquí la carne de zombie y tal esto sigue aquí o donde lo donde lo puse no me acuerdo aquí que de todos modos no es que me sirva de momento de mucho ya que hombre digamos que no es no es muy necesaria vale a ver uy quita un nugget bien bien no carajo bien hecho carajo en serio lol tío en serio que asco que asco acabo de perder uno de bueno no puedo puedo hacer más no en el caso nada más que no me acuerdo como hacer esta basura los uso r molten aluminum brass como se hace esta basura que no me acuerdo 432 de tal de aluminum y uno de cobre si no me equivoco o sea que son dos por dos de esto por uno de cobre no en principio o eso es lo que yo creo no me acuerdo va listo quitamos esto ponemos esto metemos esto aquí ahí te debe estar por llegar ya vamos a meter esto ahí y bueno esto también aquí aunque no va ahí ojo aunque no va ahí va agarramos esto y lo metemos aquí para que lo saque más que nada como lingotes porque es que en el dado caso si los vas a sacar pues sácalos como lingotes y déjame déjame de liar parda sabes a ver en principio entonces ya lo tengo todo verdad verdad vale vamos a tachar otra lista otra cosa de la lista hacer más comida bueno eso yo lo haré fuera de cámara porque es que es un coñazo o si queréis hacemos unas comida en el video hombre no vamos al hunger overall vale toda esta comida apetebórica deliciosa y tal que se que se que se se antoja hombre a mi si soy sincero se me antojaría un smoothie bueno no sé será porque me gusta mucho eso los pies estos hombre estos estarían bien los pretzels como se hacen doff sal y poco más hombre vamos a hacer un poco de esas comidas apetebóricas vale a ver que podemos hacer también papas fritas no tengo bueno tengo tofu para hacer pero bueno a ver donuts de chocolate en serio wow blueberry pancakes blueberry ah blueberry si tengo blueberry no creo que no raspberry eggplant no creo que no tengo blueberry tengo blackberry pero no me sirve eh banana split que creo que no tengo bananas tampoco joder me faltan ah no si si tengo bananas lol vamos a ver que más que más que más tío que más eh pues vale vamos a hacer unos pretzels de estos que son bastante sencillitos en principio necesitamos agua sal y harina a ver vamos a hacer unos 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 catorce hombre necesito siete más de esto que lo puedo hacer prácticamente con cualquier cosa el barley este que no me acuerdo para qué sirve sus uso bueno lamb barley soup como de eso tengo a reventar creo así que puedo puedo utilizar esto a ver lamb barley soup vamos a utilizar esto para hacer el tal y tengo suficiente sal esa es mi pregunta tengo suficiente que si tengo que si tengo madre mía vamos a era con esto con esto y con esto si no me equivoco no no era con esto ¿cómo hacía la harina tío? ah en el mortar amigo ¿veis? ya no me apenas me acuerdo ya casi a ver dos tres cuatro cinco seis siete siete catorce perfecto ahora esto esto y esto en esto no en esto cojone 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 efectivamente vamos a hacernos todas catorce de golpe y ahora los pretzels más sal y mantequilla la mantequilla es con crema y con sal necesito catorce puede ser de mantequilla igual hostias estoy haciendo ¿tengo leche? tengo leche necesitaría un poco más si yo soy sincero va tengo sal que eso me viene bien vale 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 que me 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 mantequilla son uno y uno y las pan que es la de aquí abajo efectivo y wonder vale vamos a ir por unas vaca contra temp para abajo van a sacar esto vamos a ir con unas vaca unas vaquilía hola chicas como andáis 8 12 16 ah cojones ahora también tienen un tiempo de cool down para que te den leche que creo que es bajísimo en el en el modo original en sí o sea sin modificar ni nada creo que el mod es bajísimo la la esa no esto con leche en un mixing bowl vale listo vamos a meter esto por acá ahora esto con sal si no en principio metemos esto metemos bueno al revés 14 de mantequilla ahora es tal tal necesito mucha sal para esto eh demasiada diría yo si era ah no era con esto esto aquí y aquí vale un poco un poco es un poco lioso yo no digo que no pero hombre añade variedad añade esa variedad de comidas apetepóricas a mycra que bueno nunca está de más pero tampoco es que esté que esté tan bien hombre porque la mayor parte del tiempo te termina saltando y bueno dices buah ponte tú a hacer eso sabes pero hombre siempre está bien siempre está bien tener de esto vamos a poner esto aquí que la chela debería estar de este lado esto por acá y aquí había algo que no me acuerdo que era vale así de fácil aquí hay algo todavía vale ya no 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 vamos a meter esto no esto es aluminio se supone que son dos de aluminio por uno de cobre corregidme si no los fluiductos los vamos a meter aquí que de momento no los necesitamos TMP vamos a meterlo aquí vale que más tenemos en la lista por hacer hacer más comida bueno entre comillas ¿no? entre comillas porque todavía no explorar las minas bueno ya más o menos la tengo porque ahorita me voy a ir a minar y tal así que explorado pues ya el reactor nuclear yo creo que lo vamos a dejar para el siguiente episodio y lo del sistema yo creo que también o sea una vez que conectemos todo este sistema porque como veis a ver o sea ya por aquí tengo lo que viene siendo estoy escuchando un limo abajo ¿verdad? coño de la madre ¿cómo te atreves a spawnear ¿cómo te atreves a spawnear en mi casa? ¿eh? hostias dámelo ese gorrito creo que ya lo tenía entonces porque no me soltó logro de gorrete pues bueno hombre no así que vamos a tirar para arriba coño vale como veréis pues eso o sea mi intención es agarrar un cable de fibra óptica si se puede obviamente pasarlo por arriba si es posible pasarlo por aquí por todo 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 arriba y conectarlo pues directamente a estas dos máquinas que bueno no van a no van a durar para nada la verdad lo que estoy esperando es precisamente hacer un reactor de esos o en su defecto creo que tengo el pig reactors a ver ad big reactors efectivamente bueno es que aquí no aquí no gastas mucho pero gastas un montón de carbón lo cual pues no es que digamos ¿verdad? ya tendría que hacer esto tendría que hacer casings tendría que hacer por lo menos dos de estas el access port si no me equivoco pues sí creo que así es el puerto de acceso la power tap la no la redstone port no eso quítate sí creo que sí creo que así es todo eso pero es que es una coña bastante intensa así que lo vamos a ir lo vamos a dejar lo vamos a dejar para otro episodio cuando tengamos un poco más de cosas y tal lo que sí voy a hacer va a ser lo del lo del tal soft pretzel había más de los pretzels estos es con z y mostaza la mostaza pues obviamente con semillas de mostaza y tal bueno eso ya lo eso ya lo ya lo iré dejando bueno espero que os haya gustado like favoritos comentáis automatizamos hoy la forja hicimos unas cuantas de comida marcamos algunas cosas ya hechas o que voy a estar haciendo por aquí en este mundo así que hombre progreso un que 10% a lo mejor más o menos de todo el mundo de todo lo que quiero hacer porque hombre al final de cuentas el mundo por lo menos por lo menos esta zona no va a quedar que digamos así wow la polla no pero cuando cuando como os dije cuando lleguemos a la central nuclear que quiero hacer toda la central de Chernobyl hombre esa si va a ser un verdadero reto la verdad porque me voy a tirar bastantito bastantito así que ale espero que os haya gustado like favoritos comentáis y pues nada hasta el siguiente vídeo venga un abruzo hasta otra